Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En tres patadas. Decía el filósofo español Jesús Ibáñez que nada representa mejor la pérdida de sentido que la Fanta. El refresco naranja que es todo menos naranja y el objeto terminó siendo su referente. La Fanta original era amarilla, como lo es el jugo de naranja. Sin embargo, el sabor naranja, entre comillas, terminó siendo identificado con el color. Por lo que los fabricantes le quitaron el contenido original de jugo y le subieron el tono al refresco. Hoy el sabor naranja es identificado con el color, no con la fruta. Algo similar sucede con la política. Lo importante es que parezca, que los ciudadanos crean que algo es, aunque no sea en realidad. El mejor ejemplo son los derechos, a los que supuestamente tenemos acceso universal. En México, nos dice el presidente y la reina Elizabeth de las mentiras de los miércoles, tenemos derecho universal a la salud. En la letra sí, pero en la realidad, a raíz de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, hubo muchos más ciudadanos que tuvieron que recurrir a la medicina privada. Esto ha sucedido en México desde hace décadas, donde por alguna extraña razón consideramos que consagrar los derechos de la Constitución soluciona los problemas. El verbo consagrar es inmejorable, pues hace referencia al mito, al reconocimiento y a la firmeza del acto más allá de la realidad. Lo que recibimos los ciudadanos son fantas, servicio cuyo contenido no es lo que parece. Más aún, si la fanta en realidad fuera de naranja, no podría costar lo que cuesta, sería mucho más cara y menos personas la consumirían. Así que todos fingimos, sabemos que pagamos poco por un refresco que no es de naranja, pero parece, y que pagamos pocos impuestos por los servicios que también sabemos que no son lo que son, pero parecen. ¿Quién es responsable de que la fanta sea como es? ¿El productor o el consumidor? Hay uno que engaña y otro que se deja engañar, uno que le sube el tono y otro que exige un producto que se parezca más a su imaginario que la realidad. Lo mismo pasa en la política. Si nos dicen que en México los servicios de salud ya son gratuitos y universales, como en Dinamarca, es porque hay quien quiere creer que sí sea, aunque termine acudiendo al consultor y a la farmacia, porque nunca obtendrá el servicio gratuito que le permitieron. La fanta existe porque la compramos, los políticos vienten porque nosotros queremos, necesitamos ser engañados. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las cosas, Jalisco, por supuesto, en W. Hoy, lunes 23 de agosto, ya van pasando la semana, los meses, van cayendo los lunes, se acercan los martes, Alejandro Cierra, ¿cómo estás? Jalisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Augusto, buenos días, buenos días a todas y a todos. A ver, necesitamos ser engañados, Jalisco. Sí. Nos sentimos bien con eso, ¿verdad? Exactamente. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, no lo que necesitamos, ¿no? Pero es parte de esta dicotomía entre el político y el elector mexicano, el mexicano en general, miénteme más. Miénteme más. Pero, por supuesto, ¿no? Y todo el tiempo los políticos nos están vendiendo... Turas piñas. ...es de naranjas que no son. O de piña. O unas piñitas, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Buenos días, Alejandro, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Pues sí, a falta de todo lo demás, aunque sea que nos den engaño. Sí. Que algo sabe. Sabe sabroso el engaño, sabe esperanza, sabe... Mira, ahora sí le atiné y voté porque debía haber votado. Mira, este, ¿no? Porque si vemos lo que nos han prometido, no a este presidente, no a este gobernador, todos, ¿no? Pues finalmente es muy extraño cómo acabamos, este, o cómo seguimos creyendo en esto, ¿no? Pues creemos cíclicamente, creemos durante las campañas o queremos creer, quizá nos aturde el vocerío. Pero después creo que la gente sabe muy bien que no puede esperar mucho, que aunque le digan que ya está consagrado en la Constitución, que el Congreso de la Unión pague unas pautas carísimas por decirnos que ahora las mujeres ya no serán violentadas, por ejemplo, porque está en la Constitución, en la realidad, en el mundo real, donde está la gente caminando en las calles, donde está apertrechada en su casa por la inseguridad, saben que eso no es verdad. Y lo único que han conseguido es que la Constitución realmente ya no signifique nada. Sí, no sé. Entre otras, sí. Y los derechos, ¿no? O sea, que los derechos son unas cosas que están ahí escritas y no algo a lo que puede realmente acceder. Pero, ¿será que algún día el país despertará? ¿O a qué se debe este adormecimiento, este hipnotismo ante las mentiras de los políticos? Porque las cosas que están pasando son graves, no ahorita, de tiempo atrás, sin duda. Y esto se repite una y otra vez. Pero se van recrudeciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las medicinas, ¿por qué no hacemos nada? El tema de los desaparecidos, ¿por qué no hacemos nada? El tema de la violencia, ¿por qué no hacemos nada? Y nos promete, y nos promete, como bien lo dices tú, incluso en temas tan burdos como decir que amaneceremos en Dinamarca en unos días, ¿no? Y te la crees, cabrón. Es cosa de tener fe. Pero es peor que eso, porque el que promete ya sabe que no necesita cumplir, que no es necesario que se cumpla. Y es un cinismo de tal magnitud justamente porque nosotros nos seguimos de largo. Pero, por ejemplo, en el caso de Peña nos quedó claro que la estrategia de comunicación fue fincada en una historia de telenovela donde el galán muy probablemente nos iba a sacar adelante. Ahora López Obrador, que es este personaje que se parece al pueblo, ¿no? Que de alguna u otra forma habla como él, se viste como él, piensa como él, se comunica como él, dice cosas que el pueblo quería escuchar. Pero les ha fallado durísimo. Durísimo. Y sigue teniendo una popularidad alta, ¿por qué no decirlo? A nosotros nos prometieron que iban a refundar Jalisco, y oye, nadie habla de eso y no pasa nada, ¿no? Nos vendieron la Fanta, pero bueno, la pregunta, Alejandro. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si usted, imagínese usted, póngase en los zapatos del presidente. Si a usted se le aparece un huracán Grace, se le quema una plataforma en el Golfo, ¿no utilizaría el argumento de meter al bote a Ricardo Anaya? Ah, a mí me queda la duda. ¿Eso apaga los incendios en las plataformas? Es lo que quiero saber. Por supuesto. ¿Revive a quienes perdieron la vida y encuentra a los desaparecidos? ¿Repara el daño? ¿Hace florecer los campos de Veracruz, por ejemplo? O sea, es otra versión de la Fanta. O sea, exactamente, lo que se trata es de llenar el hueco de la comunicación, ¿no? Hablemos de otra cosa. Lleva 40 minutos hablando del tema. Sí, unos pertrechados detrás de tratar de acamilar la narrativa y los demás pertrechados detrás de la sobrevivencia. ¿Qué hace Chacón cuando llega tarde a su casa? Hablar así, oye, ¿ya viste cómo hay baches en la casa? No, no. Yo digo, no, es que las reuniones con Diego y Alejandro, no, hombre, son eternos. Son eternos. Y hacer el programa no es fácil, así que ahí nos madrugamos. Bueno, nuestras redes sociales. Díganos, por favor, su respuesta al 331-916-7871 y a través de Twitter, arroba WRadio-GDL. Vamos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Y bueno, estamos en semáforo naranja, dicen las autoridades, pero los contagios nomás no bajan. Dalia Rojas, muy buenos días, platícanos. Así es, ¿qué tal, Diego? Alex Augusto, muy buenos días. Bueno, pues Jalisco pasó de rojo a naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19, esto de acuerdo con la última actualización que realizó la Secretaría de Salud. Son siete estados en color rojo los que se encuentran con alerta de riesgo máximo, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Guerrero y Colima. Diecisiete en naranja con riesgo alto, entre ellos Jalisco, como ya mencionábamos. Siete en amarillo con riesgo medio y uno en verde únicamente en todo el país, que es el estado de Chiapas, con riesgo bajo. En la entidad, pues efectivamente en los últimos días lo que hemos estado viendo es que el número de casos confirmados y muertes por COVID-19 se ha mantenido a la alza. Ayer, por ejemplo, la Secretaría de Salud del Estado registró mil ochocientos ochenta y seis nuevos contagios, así como nueve decesos, convirtiéndose hacia agosto, pues en el tercer mes del año, con más víctimas mortales, con mil cincuenta y ocho, esto de bajo de enero, que tuvo dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro, febrero, que tuvo mil novecientos cuarenta y tres. A la fecha, el acumulado aquí en Jalisco son trescientos veinte mil quinientos treinta y dos contagios, catorce mil cuarenta y tres defunciones y a nivel nacional los contagios, pues suman tres millones doscientos veinticinco mil setenta y tres casos y en decesos tenemos un total de doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y cinco, Jalisco ocupando, pues uno de los primeros lugares, tanto en contagios como en decesos. Ese es el reporte que les tengo, Diego. Gracias, Dale Rojas. Y bueno, pues efectivamente, o sea, esta cuestión del semáforo se volvió también como la fanta, ¿va? Exacto, y viene muy ad hoc a la editorial de hoy. Naranja, el color de hoy, el color de hoy, amigas, amigos, no salga a la calle, es naranja. Así es. Naranja con saborcito a drama, con saborcito, con saborcito a enfermedad. Sí, pero ¿qué significa ese color? ¿Qué significa el naranja? Por ejemplo, ¿van a seguir cerrados los antros o no? ¿O ya los van a abrir? O sea, el señor gobernador aplicó la misma que la de la Ciudad de México, cambia el color del semáforo, pero la vida sigue igual. Sí, sí, bueno, ya lo habíamos dicho. Es un referente. El que está perfectamente domado es el semáforo. Ese sí, ¿verdad? Si no, lo tenemos controladísimo. Sí, no, yo creo que es naranja y no rojo, es el presidente y lo cambia de un día para otro. Entonces, ¿cuál es el problema? No, terrible, hay que seguirse cuidando. Hay que cuidarse muchísimo. Estamos en un momento todavía muy alto de contagios, de muertes por COVID. Así que, por favor, por favor, cuídese, porque nadie más va a hacer nada por nosotros. Nadie va a poner directrices, nadie va a decir qué hacer y qué no hacer. Así es, sí, sí, tenemos que estar atentos nosotros mismos, cuidarnos, cuidar a los demás, y con la certeza que esto no ha pasado, que no nos engañen las multitudes en donde sea. Y bueno, como le comentábamos en el momento de la pregunta, cuando todo se complica, hay que buscar a alguien para perseguirlo. Este es el caso, dice Ricardo Anaya, de que él es la víctima. Pati Sánchez, platícanos qué está pasando con el caso de Ricardo Anaya y López Obrador. Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, Alejandro, Augusto. Bueno, pues una de las notas del fin de semana es esta. Fíjense que el sábado, Ricardo Anaya publicó un video en su cuenta de Twitter donde dijo que Andrés Manuel López Obrador quiere llevarlo a la cárcel porque el mandatario no quiere que sea candidato presidencial en el dos mil veinticuatro. Hoy también lunes, Anaya anunció que se ve exiliar del país debido a que lo calificó como una persecución política por parte del presidente. Anaya mencionó haber recibido un citatorio de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar ante un juez el próximo jueves en el reclusorio norte. Dijo que si lo hace, si se presenta a declarar, existe la posibilidad de ser encarcelado el mismo día. Ahora bien, esta mañana en la conferencia de prensa, hace unos minutos, el presidente López Obrador respondió a este caso. Señaló que Ricardo Anaya debe presentar las pruebas si es inocente y que ir a la cárcel siéndolo incluso lo puede ayudar a fortalecer. También señaló que es mentira que sea un perseguido político, que el excandidato presidencial sí tiene una denuncia que fue presentada por compañeros suyos y una más que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Pero si les parece, vamos a escuchar parte de lo que contestó el presidente López Obrador. Yo estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces se le hizo fácil decir, me está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que como diría su compañero, camarada del bloque conservador. Y yo, ¿por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él, pensando que así, echándome la culpa, ¿no? Sintiéndose perseguido, ahí va a librar. Muy mal, muy mal ese proceder. Entonces, él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer. No irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel. Y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. ¿Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen? Bueno, ahí está el ejemplo de Mandela, nada más que estamos hablando de un gigante. Bueno, pues es parte de lo que dijo López Obrador. Declaró que él no quiere impedir la candidatura del panista. Y recordó que no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República. Diego, es parte de la información. Muchísimas gracias. Que le diga a todos los inocentes que están en la cárcel, esto de que no afecta ir a la cárcel cuando no es inocente. Para Rosario Robles, por ejemplo. No, no sé, Rosario Robles, estoy pensando en toda la cantidad de gente que hay en la cárcel acusada de cosas que nunca se le han sido probadas. Así es. Que son inocentes, ¿sí? O, como ya dicen, pero no afecta. No, no, pues ustedes piensen, quienes están en esa condición terrible a lo que lo somete la disquejusticia mexicana, piensen que Mandela pasó lo mismo. Que pueden en algún momento ser como él y quizá la receta del presidente la podríamos reducir a un poquito de cárcel, no le viene a nadie, hombre. A ver, un poquito de cárcel le ayuda, fortalece el espíritu. Así es. ¿No? Deje de ser, como decía aquel anuncio de los cuentos, deje de ser un charal. Deje de ser un charal. Oye, pero a ver, yo creo que aquí el gran tema es, no, ya si es inocente o no, pues tendrá que decidir un juez, pero se trata del caso de los sobornos para la aprobación de la reforma energética, ¿no? Que ese es un gran tema. Lo que está diciendo Anaya es que modificaron a la versión de los testigos para poderlo imputar, porque la versión original de los testigos, cuando se dio, lo que se dijo es que, que fue una fecha en que él ya no era diputado. Entonces cambiaron. Sí, por un lado, hay un caso muy grave, que es el de todos los sobornos que hubo para aprobación de la reforma energética, que es la cosa más vergonzosa que ha sucedido en este país. ¿Y para cuántas leyes no ha habido sobornos? Exactamente, y otras leyes que seguramente ha habido sobornos, o sea, los diputados pay-per-view, que se llaman, pago por evento, ¿sí? Y, por otro lado, el manipular la justicia y de la fiscalía, que el fiscal Gertz ha resultado ser verdaderamente, digamos, un personaje siniestro. Siniestro, y no está de creerse eso de que todo se va a aprobar y que prácticamente se entregue. Y, Diego, lo que pasa es que esos testigos ya no son testigos, en realidad son suministradores de la dosis del luchador social necesaria para pasar por la cárcel un tiempo y fortalecerse. Como Mandela. Así, así. Hasta mal, hasta mal. Quiere usted ser candidato, consiga a quien lo acuse. Oye, pero es un buen momento para la oposición esta, lo platicaba esto hace un ratito, Augusto, o sea, es un buen momento. Si los panistas se ponen vivos con el poder, por ejemplo, que adquirieron en la Ciudad de México, ¿no?, en términos de elecciones, y la fuerza que tiene el partido a nivel país con la alianza, es un buen momento para que paren orejas. Para cerrar filas, para hacerse uno y tener un protomártir ahí que lo sube al debate público al nivel que ellos quieren. Hacerlo víctima, ¿no?, no estaría mal. Exacto. Es lo que dice el presidente, para ser víctima quien pasa por el bote. Por eso, pero del otro lado, pero del otro lado. Pero bueno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Sedena hacer público el expediente del 68. Platícanos, Octavio García, cómo está este tema. Buen día. Gracias, muy buenos días. Como ustedes lo adelantan, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer la versión pública del expediente de Luis Gutiérrez Opeza, quien fungiera como jefe del Estado Mayor Presidencial, ahora desaparecido, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en tiempos de la llamada Guerra Sucia en nuestro país. De acuerdo con la comisionada del INAI, Norma Julieta de Río Venegas, al exponer este pleno, este asunto ante el pleno del INAI, investigadores de estos hechos e instituciones públicas del mismo Estado mexicano han reconocido la pérdida de valiosa información que impide a la sociedad mexicana conocer a profundidad y con claridad lo que ocurrió durante este triste periodo histórico de México. Los vacíos, por falta de información, dijo, vulneran el derecho de la verdad y a la memoria histórica de nuestra nación. La comisionada del INAI expuso que esta información manejada por la Dirección General de Archivo Historia de la Sedena debe ser del dominio público ya que esa área de la dependencia funciona como archivo histórico y, por tanto, debe de regularse de conformidad con la ley vigente, la cual establece que todo documento resguardado en los archivos históricos es de acceso público. Se desprende que la Sedena no fundó ni motivó adecuadamente su actuación respecto a no atender la modalidad elegida por la persona que lo solicitó hoy convertida en recurrente para la entrega de dicha información, lo cual deviene en una omisión de atender a cabalidad el procedimiento establecido en dicha ley, con lo cual se vulneró el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Y es que la persona que solicitó el expediente del militar se inconformó luego de que la Sedena se negó a darle lo requerido bajo el argumento de que la Dirección General de Archivo Historia de la Sedena pues no tenía la posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a lo solicitado por lo que se clasificó como confidencial la información que pudiera emitir de una persona plenamente identificada o identificable. Al negarse a efectuar la entrega de esta información en sus alegatos, la dependencia se escudó en la Ley General de Archivos, diciendo que esto prevé que este tipo de documentos pueden ser considerados como archivos históricos, pero que en el caso concreto la información solicitada supuestamente no reunía los requisitos para ser considerado un documento de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional. Con unanimidad, el pleno de la INAI revocó esta respuesta de la Sedena y le instruyó a elaborar una versión pública del expediente de Luis Gutiérrez Oropesa, ex jefe del Estado Mayor Presidencial, en el periodo comprendido de 1964 a 1970 y ex titular de la dirección del Departamento de Industrias Militares y poner a disposición de la persona que lo solicitó dicha información. Ahí tienen la resolución del INAI respecto a este periodo llamado de la guerra sucia en nuestro país. Muchísimas gracias, Octavio, por este reporte. Lo que es muy interesante en este caso es justamente que lo que se está rompiendo es este secreto del ejército. Sí, resulta interesante y además es el jefe del Estado Mayor Presidencial que para términos prácticos hasta antes de este sexenio tenía un poder que se equiparaba con el secretario de la Defensa Nacional. Ahora, si de veras van por saber qué pasó, cuál fue el papel de Gutiérrez Oropesa, pues eso desactiva un poco el papel que tuvo Luis Echeverría, porque había de dos sopas. Gutiérrez Oropesa armó a esos paramilitares para dispararle a los soldados en la Plaza de las Tres Culturas y de ahí se sigue a la creación de los halcones o fue el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien ordenó esa estrategia para desactivar a los estudiantes. Entonces, esas son las dos versiones y aquí se empieza a cargar hacia este rumbo que bueno, saber la verdad se volverá muy, muy importante, se vuelve muy, muy importante. Es que hay un montón de mitos en relación a eso, ¿no? Digo, como otras tantas, digamos, capítulos de la historia de México y no solamente de México, ¿no? Sino de alguna u otra forma se van ocultando por alguna u otra parte los datos como son, van surgiendo otros, se va acomodando y luego te quedas con una parte de la historia que la contó alguien, ¿no? En este caso, el ganador. Aquí no hay ganadores. No. Pero, desde luego, resulta relevante, como bien lo dices, que aparezca este personaje y que ahora sea la misma milicia la que empiece a soltar los datos. Eso es lo que es verdaderamente extraño. Lo que hablaría es de un enfrentamiento, o sea, militares, digamos, que fueron los mismos que provocaron el ataque a los militares, ¿no? O sea, un enfrentamiento al interior del ejército que no le va a gustar nada al ejército que salga. No, no, no le va a gustar. El espíritu de cuerpo siempre ahí es terrible, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a la de 10, porque en Jalisco hay 2.4 millones de personas sin acceso a el agua de manera corriente y suficiente. Vamos a la de 10 con Luis Antonio Ruiz. Luis Antonio, el Coneval y el Inegi lo que dicen es que hay muchas, muchas más familias de las que pensábamos en Jalisco que no tienen acceso al agua como debe ser. Platícanos cómo está. Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Te saludo. Buenos días. Igual que la auditoria, pues comentarte que debido a la sequía en la presa Calderón, 1.491.600 personas de 159 colores de la zona metropolitana fueron afectadas por la falta de líquido según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Además, 1.639.492 jaliscienses no recibieron agua diariamente de acuerdo con una medición que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval que indica que los servicios básicos, Diego, en las viviendas son un componente fundamental en el torno en las que las personas interactúan, por lo cuestión es que el agua y la energía eléctrica tienen que ser fundamentales dentro de los servicios básicos. Y como tú ya lo señalas, Diego, esto suma 2.4 millones de habitantes en el estado que viven con carencia por falta del agua. Esto representa casi una tercera parte de los jaliscienses en situación que no tienen prácticamente los servicios básicos como es el agua principalmente y luego la energía. Así las cosas, Diego. Buenos días. Muchas gracias, Luis Antonio. Pues sí, a ver, hay que decir primero, la zona metropolitana de Guadalajara, los 5 millones cachito que tiene contabilizado ya el INEGI en el último censo, por lo menos un millón no tiene servicio o acceso al agua de manera constante y de calidad. O tienen problemas de calidad o tienen problemas de servicio. Pero si nos vamos fuera de Guadalajara, el tema se multiplica. Hay 2.4 millones de jaliscienses que no tienen acceso a un servicio de agua constante y de calidad. Sí, y si Jalisco tiene, según el INEGI, hasta 2020, 8.300.000 habitantes, pues es un porcentaje muy importante. Y si además consideramos que Jalisco es uno de los estados ricos del país, pues ¿de qué sirve esa riqueza si ni siquiera podemos tener a toda la población con el servicio básico disponible, que es el acceso al agua? ¿Qué sucede, por ejemplo, Diego, tú que le entiendes al tema, en los pueblos? O sea, ahí no les llega el agua de ninguna presa, ahí hay que utilizar el agua de los pozos, ahí... Normalmente son redes manejadas por los ayuntamientos, ¿no? Con un altísimo nivel de ineficiencia y con muy poca calidad de potabilización, ¿no? Entonces, ahí no se puede considerar que hay un servicio de agua potable constante, sea porque surten un día sí, un día no, sea porque no se potabiliza el agua correctamente, si se cloran los pozos y vámonos, ¿no? En fin, hay muchísimos problemas todavía en términos de asegurar un servicio de calidad. Y ahí está uno de los elementos para explicar el porqué del crecimiento de la pobreza. O sea, en Jalisco los datos son de Coneval, la pregunta simple, ¿tiene acceso al agua? La respuesta todavía más simple, pero desgarradora, no. Eso tiene que ver con el crecimiento de la pobreza. Y volvemos a lo mismo, lo que decías en tu editorial, o sea, a lo mejor esta fue una promesa de campaña de muchos, ¿no? Claro. A lo largo de la historia, o sea, vamos a tener agua, ¿no? Y de alguna otra forma, pues tampoco se cumple. Pues es casi un 20%, ¿no, Augusto? Sí, un poco más, 30%, 34%. Pero fíjate, el tema no solo es traer el agua, entobarla y asegurarla, es que tú abras la llave y funcione el sistema, ¿no? Y eso que es, digamos, una cuestión básica para la salud, para la calidad de vida, no pasa, ¿no? Y por qué no pasa, porque evidentemente hay lugares muy complicados para que se pueda tener este acceso a el agua de agua corriente, entubada y de calidad, ¿no? Esto es lugar de poblaciones muy pequeñas, etcétera. Pero la mayoría de los jalecienses, el 80% de los jalecienses, vivimos en zonas urbanas, en ciudades medias, de hecho. Sí, y lo que nos toca reflexionar es que esa agua que necesitamos ahorrar, por el exceso de consumo, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, a alguien le estamos imponiendo ese ahorro. Con nuestro dispendio del agua, lo único que hacemos es que del otro lado, en algún lugar que no conocemos, lo que salen son gotas, para que nosotros, las tapatías y los tapatíos, podamos dilapidar un poquito más de 200 litros diarios de agua. Qué barba, muchísimo. Sí, yo creo que ya es el tema más delicado en este momento para la ciudad de Guadalajara, ¿no? Pero seguirá creciendo porque seguimos pateando el bote, seguimos pateando las soluciones. Y justamente de eso vamos a hablar. Este fin de semana vino el personal de la Conagua a presentarle a los habitantes de... Germán Martínez vino a presentarle a los habitantes de Palmarejo, Acacijo y de Macapulín, lo que es la propuesta de solución para esta presa. Gabriel Espinosa, vocero de Temacapulín, estará con nosotros en un minuto, así que no le cambies. Rápidamente, nada más, tengo muchos reportes, tenemos muchos reportes de que no se está escuchando el programa a través de Internet, se está haciendo todo lo posible por resolverlo. Ah, perfecto. Sí, se nos cayó ahí un poco la... no un poco, se cayó la línea de Internet, a ver si la recuperamos gracias a nuestros técnicos. No le cambien, regresamos. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos con llamadas del público, Alejandro. Buenos días, dice un buen amigo del programa, ¿quién le seguirá a Naya después de la siguiente ondejada, dicen, de la cuarta transformación? Y mi querido Diego, en el caso de Jalisco fue un error de imprenta. ¿Cómo? Quiso decir refundición, imprimieron refundición. Ah, imprimieron malas. Es hacer ratas asesinas. Así es, buenos días, no está jalando la aplicación, sí, está nuevita en este proceso, ni tampoco se oye, si ya lo sabemos. Pregunta, ¿qué se podría esperar de un presidentito? Abrazo y buen inicio de semana en relación a las preguntas. Buenos días, entendimos mal, se dijo refundir. Ah. Y nuestras necesidades escucharon refundación. Soy Arturo R. Montoya Vélez. Saludos, Arturo. Gran inicio de semana igualmente para ti. Sobre la pregunta, Alejandro me abrió los ojos y estoy totalmente de acuerdo. Otro distractor para atacar a Ricardo Anaya para que la gente no pregunte por el Fonden. También, ya son solo letras. No, pero ya dijo la secretaria de gobierno de Veracruz, la que dijo que gracias a que había desaparecido el Fonden, ahora sí habría recursos. Rápido, más rápido, sí. Pregunta, ¿y le creerán a AMLO que él no tiene nada que ver con la denuncia de Ricardo Anaya? Dice, yo no. Almita Richter, ¿no le van a alcanzar las cortinas de humo ante tanto desastre? Por eso quiere la revocación del mandato, que es más ratificación, sería un circo maestro. Imagina un accidente en Laguna Verde, la ineptitud y la corrupción. No, 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 no le imagines. La cuarta T tiene un nivel criminal. Federico, a quien le mandamos un abrazo, dice, a mí me queda muy claro que el stand-up de dos horas es para distraer a los reflectores hacia donde el presi le interesa y no hacia lo verdaderamente importante. Saludos a los tres. Excelente semana para todos, dice, la editorial me hizo regresar al tiempo del eslogan, fantástico y yo somos amigos. Sí. Editorial, excelente, muy gráfica. Ayer vi la película del Nuevo Orden. Augusto, Alex y Diego, ¿qué opinan? Saludos a Rocío Orozco, que también es gran amiga del programa. Nuestro amigo El Cachanilla dice, se le cayó el sistema al programa. Se le cayó el sistema, sí. Espera a la mano de Barbet, buen inicio de semana. Hombre, ya se los ponemos sospechosistas. En una vez, además. Sí, yo. Felipe Reyes dice, de la pregunta, ¿qué se podría esperar del presidentito? Bueno. Abuso y buen anuncio. Saludos, ya está en la línea Gabriel Espinosa. Vámonos al rollo de. Menos bla, 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 y más realidad. El rollo de. Gabriel Espinosa es vocero del pueblo de Tema Capulín y este fin de semana estuvo en la reunión con el titular de Conagua, Germán Martínez. Gabriel, muy buenos días. Quedó saludarte. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues aquí estamos precisamente todavía con estos temas de estos últimos días. Perfecto. Oye, Gabriel, primero cuéntanos qué pasó en la reunión, cuánta gente asistió y qué les propuso la Conagua a los habitantes de estas tres poblaciones, a Cacijo, Palmarejo y Tema Capulín. Como ya lo había anunciado el presidente de la República en su visita del 14 de agosto, él propuso la visita del ingeniero Germán Martínez de la Conagua para presentar una propuesta sin antes recordar lo que el mismo presidente propuso de que él está en la idea de que es mucha inversión en la presa. Y entonces, de alguna manera, él no estaría dispuesto a desmantelar o a cancelar el proyecto del zapotillo. Entonces, él propone una salida en el sentido de que las comunidades decidan, primero asegurando el presidente que no se inundarían ninguna de las tres comunidades. Exacto. ¿Y qué les propuso para este tema el señor Germán Martínez? Germán Martínez propone utilizar la presa tal cual como está, con algunas modificaciones en la operación, trabajando el embalse a un nivel muy bajo, en donde se podrían acumular 90 millones de metros cúbicos y asegurar tres metros cúbicos por segundo para la zona metropolitana de Guadalajara, que es lo que ellos plantean, en donde no se inundan los pueblos, utilizarían los canales de desvío de la misma presa para operar los niveles de acuerdo a abrir y cerrar con puertas, con un sistema automatizado. ¿Y eso es aceptable para ustedes? ¿Cómo sentiste la población? Pues la población reconoce un esfuerzo de hacer una propuesta en cuanto que no se inunden las comunidades, pero una de las grandes incógnitas es las garantías, las garantías y la seguridad de que eso suceda. Hay mucha desconfianza de parte de los pobladores, tanto de Temacapulín como Acacipo y Palmarejo, de que pueda haber fallas humanas, fallas del sistema, y que eso pudiera poner en riesgo a alguna de las comunidades. Y el otro punto es que también jurídicamente el entrar en funcionamiento del embalse, las garantías se tendrían durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que eso no quita que otro gobierno al llegar pudiera intentar o decidir volver a levantar ya la presa funcionando, levantar los niveles hasta 80 o inclusive hasta 105. Ese riesgo no ha desaparecido y no se puede garantizar tras el sexenio. Gabriel, buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes, como muchas otras frentes en el país, ya les soplan al jocoque después de las quemadas con la leche. ¿Qué tan alta está la confianza en lo que les están ofreciendo? Y el presidente dijo en un primer momento, antes de que se sentara a dialogar con ustedes, que si no querían, simplemente no se hacía, se detenía la presa y punto. ¿Sigue el gobierno federal en ese tono? ¿Algo así les dijo el titular de Conagua, General Martínez Santoyo? Sí, eso está claro, eso está claro de que, de hecho, la reunión del sábado fue totalmente informativa, muy respetuosa, muy seria dentro de los lineamientos técnicos. La propuesta ahí estuvo solamente expositiva. Nos entregaron un archivo de la presentación. Nosotros estamos solicitando lo que sería la propuesta ejecutiva, e inclusive en cualquiera de los escenarios de que la comunidad aceptara o no, se está solicitando que los técnicos de las comunidades, los especialistas de nuestras confianzas, puedan entrar al sitio de la presa y verificar realmente si es posible esa propuesta ya en la práctica. Entonces, se está solicitando lo del proyecto ejecutivo en papel o en electrónico y el poder entrar al sitio. Otra de las cosas que también se discutió y se señaló es que la Conagua antigua o la Conagua vieja y todos los funcionarios que han actuado durante 16 años pues no son absolutamente de confianza y que si hacemos un voto de confianza hoy en el nuevo directivo de la Conagua o en el presidente de la república, en todo el equipo del gobierno federal, pues es basado precisamente en un tema de moralidad y de justicia. Sin embargo, pues también las comunidades quieren ver como el botón de muestra. El botón de muestra es el resarcimiento de daños porque aquí hay daños en todos los aspectos, hay afectaciones muy severas desde el punto de vista social, psicológico, económico, jurídico, etc. ¿Y cuándo tienen que decidir, Gabriel? ¿Cuándo se presentaría ya la posición oficial de los pueblos frente a la presidencia de la república para que se tome una decisión? Nosotros tenemos durante esta semana el análisis con nuestros técnicos especialistas en hidráulica, tenemos la revisión de la propuesta de la Conagua y estaremos haciendo algunos trabajos complementarios, sobre todo del consenso con las comunidades, tanto Palmarejo, Acacico y Temacapulín, para poder tener una respuesta, si es que alcanzamos, como dijo el presidente, en 22 días para que él regrese a dar como ya a recibir la decisión de las comunidades y en su defecto, si no alcanzamos a tener una respuesta en 22 días, pues tendríamos que pedir una prórroga al mismo gobierno federal porque no podemos tampoco tomar decisiones aceleradas después de 16 años de un trabajo muy intenso y que aparte en este momento se nos pone también entre la espada y la pared porque de alguna manera nosotros siempre estuvimos y todavía hay posturas de la cancelación del proyecto porque es la máxima seguridad para las comunidades y es como la forma de obligar a las autoridades a encontrar soluciones sustentables de largo aliento porque sabemos que la presencia potilla no deja de ser un parche en la gestión del agua, necesitamos encontrar alternativas y en esto hay una tarea pendiente con el gobierno de Jalisco. Estaremos al pendiente, Gabriel, te agradecemos mucho, Gabriel Espinosa, vocero de Tema Capulín, estos minutos para las cosas. Acaba el tiempo, le damos un abrazo y seguiremos en contacto, si te parece. Gracias, adiós. Abrazo, Gabriel Espinosa, vocero de Tema Capulín. Bueno, es momento de irnos a Xview con Paco y Pati. Xview de Megacable, ya nada es igual. Presenta. Xview con Pati Gallardo y Paco González. Pati, con estas chivas vamos a llegar como a dónde, ¿eh? Este, no, pues a ningún lado. Al sillón y eso está bien. A la Champions, ¿eh? Mejor. Sí, ya vamos a hablar ahorita de todo lo que tenemos esta semana, que mira que para ser lunes, pinta bien la semana. Perfecto. ¿No se han acostumbrado al fracaso? ¿Ya tienen muchos años así? No, no, no se acostumbra. No, no. Nada, Pati, que no, no, no. Cada vez peor. No. Es lo que hay. Es lo que hay. Paco González, buenos días, ¿cómo estás? Salvas y caballeros, muy buenos días. Pues yo muy bien también, como Pati dice, de una semana que pinta bien, pinta interesante. Y para aquellos que tenemos, además, con buenas noticias. ¿Qué les parece si comenzamos por este lado? Una muy buena, y es que Megacable ya está en Zapopan. Cada vez más colonias de Zapopan cuentan con la oportunidad de contratar los servicios de Megacable, que son internet de hasta un giga de velocidad, televisión interactiva y telefonía ilimitada. Todo gracias a su red de fibra directa al hogar. Gran servicio, gran calidad. Ya puedes contratar Checa. Ya está en estas colonias de Zapopan. Colinas de Atemajac, Constitución, Jardines de Tabachines, El Batán, Jardines Seattle, Las Águilas, Loma Bonita y Jidal, Pinar de la Calma, Bosque Escondido y otras más. Mira, te paso el número para que preguntes. El servicio está creciendo. El número para que veas que ya está en tu colonia es el 33961234. Y además, otra buena para los amigos de Zapopan y para todos los que tenemos el servicio de Megacable, es que HBO Max ya está disponible en Megacable. Si tienes tu paquete HBO por Megacable, pues, ¿qué crees? También ya tienes HBO Max. Lo mejor de Cartoon Network, DC Comics, Harry Potter y muchas otras regas. Es entretenimiento al máximo, además de que vas a poder disfrutar, así como ves a las chivas, pues, también la UEFA Champions League para mantenerte en el mismo pedigree. Si todavía no lo tienes, solicítalo. Te paso el número mágico. 3396901234. Lo que dice Paco es cierto. ¿Qué dice Paco? Gracias a que podemos ver la UEFA, a que podemos ver las ligas de Europa, los niños ya no se frustran por irle a las chivas. No, no, ahora se frustran por irle al Barcelona. Ya no hay, ya no hay ese, ese, verdaderamente esa tragedia que surgía año con año de que mucha gente le fuera a las chivas. Ya no, ya no se da eso. Gracias a Dios. Ok, Pati. Pati, platícanos, ¿qué va a haber esta semana? Es que, es que Alejandro, Alejandro. Alejandro. Labor social, pues. Vamos a seguir peleándonos ahorita. Pero ordenan. Orden, orden, Pati. A partir de este 24 de agosto a las 9 de la noche por ESPN, tenemos béisbol de las grandes ligas. Diego, no me vas a dejar mentir, la mejor excusa para sentarte en el sillón y abrir una cerveza es el béisbol. Claro. Uy, sí, sí. Oye, va a ver el béisbol, te sientas en un sillón y dejas la tele prendida. Sobre todo. De fondo. De fondo. Si usted quiere parecer béisbolista, es lo mejor. Y no, entonces, de repente, oyes que suben un poquito el tono los narradores y dicen que ya pasó algo. Alguien le pegó a la pelotita. A mí sí me gusta ver el béisbol. Pero, a ver, hago un paréntesis. Yo propongo, Alejandro, no estés de acuerdo, Paco, no sé qué opinas, que Diego le dé permiso plenipotenciario a Pati de mentir cuando se le pegue su béisbol. Pati, miéntenos cuando quieras. No, 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 muchas gracias. Esa es la típica, Pati, perdón, esa es la típica imagen de un béisbolista, o sea, un tripón en pijama en su casa viendo. Es padrísimo. Es más movido que ciertos partidos de la Liga MX, ¿eh? Ah, bueno, está difícil. Es muy real lo que dice Augusto y además, para que se desmientan, muchachos, y vean que estos ya están en forma, que las pijamas ya les quedan bien, pues pueden ver este juegazo de la, o este de la nacional, entre los padres de San Diego contra los Dodgers. Este 24 de agosto a las 9 de la noche por ESPIN 2, en alta definición, aparte, para que vean bien, así que no se equivoquen, que andan 1304. Pero sí, de plano, el béisbol no es lo suyo y son más del equipo, pues del señor Peterson, pueden ver este partidazo, el All Stars Game entre la MLS y la Liga MX, en donde va a participar el Chicharito Hernández y Carlos Vela, representando a la MLS, por supuesto. Pueden ver este partido el 25 de agosto a las 8 de la noche. Perfecto, eso va a estar, digo, no va a ser un gran partido, pero es una buena excusa para no salir de casa. Está entretenido, o sea, aparte, con las lluvias, ¿quién quiere salir de casa a estas alturas? Exactamente, sí. Oye, Pati, ¿y la elección de los estrellas de la Liga MX se hizo honestamente? Sí, sí, digo, es una lista interesante. ¿Fue consulta popular? O sea, hay que ganarles, entonces sí escogieron a un buen equipo, va a Talavera, va a Ochoa, porque hay que defender bien, ante Vela y el Chicharito, ¿no? Entonces va a estar interesante, el Morbo siempre es bueno, ver si la MLS ya nos está alcanzando siempre es positivo, entonces, pues no se pierdan este partidazo, 25 de agosto, 8 de la noche. Y hay que ver al Niza porque asegura un extra en entretenimiento, ¿no? Sí, definitivamente. Justicia por propia mano. Vamos viendo, no metan ideas en la cabeza de la gente, por favor. Bueno, además, ya lo mencionaba muy bien, Paco, tenemos sorteo de la Champions League, de la fase de grupos, este 26 de agosto, hora decente, 12 del día, por TNT, canal 1410, para ir viendo contra quién le va a tocar sufrir al Barcelona y al Real Madrid esta temporada de Champions. Y además, antes de que ya vayamos con Paco, pues tenemos Gran Premio de Bélgica, Alex, por así, punto alarma, domingo, 8 de la mañana. No, está bien. ¿Para qué? Sí, no, está decente. Digo, para domingo es muy temprano, pero está decente. ¿Va a haber Gran Premio de México? Sí, hasta ahorita el Gran Premio de México se mantiene, y no solo se mantiene, ya por ahí lo andan candidateando para una segunda fecha, eso yo lo voy a explicar. Pero si estaba Austin con dos fechas, ¿no? Pero acuérdate que se canceló el Gran Premio de Japón, y ellos siguen cancelando grandes premios. Vamos viendo, igual en una vez se cancela Brasil. Bueno, oye, pero lo que asegura entre Mercedes y nuestros amigos de Red Bull es que va a haber choques, ¿verdad? Va a haber choques. No, hombre, echan lámina como si fueran medibuceros en periférico, mano. Ahí tenemos el torpedo. Como el 380, cómo no. Tenemos el torpedo, botas. Háblales a los de la FIA y diles que podemos ponerles el semáforo en verde cuando quieran. Cuando quieran. Por eso, aquí no hay problema, aquí hay Fórmula 1. Y además, va a ser un fin de semana interesante y decir que este fue un buen fin de semana para los pilotos mexicanos en general en el automovilismo. Pato Howard recuperó el liderazgo de la Indical, una muy buena noticia. Y además, pues también participación en Le Mans en Memo Rojas, muy destacable. Perfecto. Pero ahora sí, Paco, ¿tú qué? Sí, Paco, cuéntanos qué. Porque ya estará hablando de viejitos, qué de Memo Rojas, y no sé qué. Entonces, por favor, cuentas algo más de acción. De cadáveres, el chicharo, por ejemplo. Muy bien, caballeros. En lo que se decide si hay segunda fecha en México y esperemos que se corra aquí en Toluquilla o en la calle en Guadalajara, Chopata. Tenemos mucha diversión en casa, nuevos episodios para Riverdale. Esta serie basada en Archie comienzan, comenzaron desde el 11 de agosto. Es la quinta temporada. No te la pierdas, es por Warner, que es en el canal 1212 a las 8.30 de la noche. La verdad, es una serie muy entretenida. Uno no podría creer que se pueda hacer una buena experiencia de Archie, pero esta les quedó muy divertida. Para los pequeños, estreno Playa Monstruo este 27 de agosto. Es una serie de caricaturas, son vacaciones en una playa donde los protagonistas se tienen que cuidar de unos surfistas enloquecidos. Para niños, es el Cartoon Network, 7 de la noche en el canal 12.50. Y, por cierto, les quiero decir que hay un estreno policíaco muy bueno. Se llama La Chica en la Niebla, una película que va por el canal Sci-Fi. Es el 12.18. Sci-Fi 12.18. También es el 27 de agosto. Es un investigador privado que se le pierde una adolescencia en un pueblo donde nada más se quita la niebla, entonces se siente como en tapalpa todo el tiempo. Es la chica en la niebla. Está muy entretenido. Son tres opciones que si no las puedes ver porque te ganó el sueño o te ganó el hambre, no te preocupes. La puedes reiniciar cuando quieras. Puedes grabarlas. Puedes verlas en el momento que lo decías. Y, además, recuerda que eres escritor de Exilio y Exilio Plus, de Mega Cable. Tienes acceso totalmente gratis a Paramount Plus. Todo el contenido de Comedy Central, todo el contenido de MTV, de Paramount Studios, que son los que tienen a Jay Bond, por ejemplo, y mucho más. Aprovechalo. Te ahorras lo que cuesta, que son 79 pesos, pues te lo ahorras. Aquí no te cuesta nada suscribirte. Te lo vas a pasar muy bien con Exilio y Mega Cable y Paramount Plus. La diversión jamás, jamás te cuesta, nunca más. Y, además, tenemos por ahí en las carpetas de Exilio, ya rápido antes de irnos, todas las temporadas de la comedia de Turkey Rock, que está muy entretenida. Todo lo de los primeros años de Bob Esponja en esta serie que se llama Camp Coral, Campo Coral. Y toda la serie de American Housewives, las cinco temporadas ya están. Y, para mí, máximo placer, Los Pingüinos de Madagascar, la serie que cómo me río, cómo me la paso bien, cómo llego a la quincena riéndome con él. Unas opciones muy entretenidas, caballeros. Así que, ¿sabes? Tuvimos velocidad, tuvimos con la Liga MLS contra la Liga MX, y tenemos Los Pingüinos de Madagascar, entretenimiento total. Perfecto. Y tristeza y drama con las chivas. No, eso lo dejamos para después, ¿no, Paco? ¿Qué? Después hablamos de ficción, de ciencia ficción y trabajo. Perfecto. Gracias, Paco. Gracias, Pati. No, hombre, un placer. Gracias también a quien hizo posible el programa al día de hoy. Erika Toribio en la producción, Pati Sánchez en la información, Javier García en la operación, Alejandro Sierra, Augusto Chacón en civil audio, Diego Peterson. Le damos las gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana. Quédese en W. ¡Vámonos! X-View de Megacable. Ya nada es igual. Presentó. Bansy. Un banco entre personas presentó. Así las cosas, Jalisco. Los viejos lo creen todo. Los adultos todo lo sospechan. Los jóvenes todo lo saben. La realidad es que nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan joven, para irse hoy. Date cuenta. Pasado, presente y futuro son solo una ilusión persistente. Este es tu tiempo. Vívelo hoy.